Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este nuevo video y como les dije ayer, en el video del pase de batalla vamos a estar buscando a la Manta Ray esta vez, pero antes de comenzar quiero contar un par de cositas, hay un par de cosas que hay que decir y otras que hacer, comenzando por el agradecimiento, muchas, muchas gracias a todos por el apoyo del video del pase de batalla, tiene más de 200 vistas en menos de 24 horas y eso para mí es demasiado, así que comencemos con eso. Y luego, lo segundo, es que ayer había puesto en la parte de mi comunidad que no iba a poder comprar el pase de batalla y que alguien tan amable pudiera hacerme el favor de prestarme su cuenta para reclamar las recompensas nada más, no iba a ser ninguna otra cosa. En fin, hubieron personitas que se ofrecieron, otras que pues estaban preguntando y cositas así, al final de cuentas hubo una persona que me preguntó si ya lo había solucionado, le puse que sí, que ya todo bien, pero igual me dijo, si no se soluciona me avisas y ya tenemos acá una respuesta, una buena solución. Y dije, bueno, entonces resulta ser que me dice ya tiempo después, tiempo después de que yo acabé de grabar el video de ayer, me pone, ya está, ya quedó, me avisas. Entonces yo dije, bro, ¿revisar qué? ¿En dónde me fue mi Instagram? Aquí te lo estoy dejando por si todavía no me sigues, sígueme en Instagram, sígueme en Twitter. Y resulta ser que nada, no llegó nada. Entonces vengo al juego después de editar y me encuentro con esto, brother. Aquí, ¿ya vieron? Esto me dejó totalmente sin palabras, o sea, es que yo no me lo puedo creer porque al principio yo nada más le dije, o bueno, no a él, sino había comentado que quería una cuenta pues para reclamar los premios, nada más. No estaba pidiendo el pase ni nada y esta persona decide regalarme el pase premium de batalla. Jamás alguien me hubiera regalado algo en el COD y esto es fact. Entonces, de verdad, yo ya se lo dije a él por mensaje privado a este hombre honorable y buen hombre que es el señor Manu Monk. Aquí estáis viendo su ID en el COD, o bueno, su nickname. También muchas, muchas gracias, en verdad me dejaste sin palabras y me esperé para el video de hoy para reclamarlo. Así que vamos ahí, recibir y vean esto. Ojito aquí, ojito. Espero suerte con validad de la próxima vez, tal. Madre mía, en verdad jamás pensé recibir esto. Y vamos ahí, estamos en canjear y se vienen las recompensas, chavales, la pala. La voy a estar usando, o sea, esto es obvio, voy a estar usando las cosas premium porque es el pase premium de batalla. Ya te lo dije y ve, nada más, obviamente me voy a poner esto. Es más equipar, aquí ya lo tenemos. Y es que, en verdad, él no tenía por qué hacer este tipo de gesto, de verdad, yo se lo agradezco infinitamente. Tenemos el pase premium, tenemos aquí las cosas, obviamente me gustaría este también, o sea, me gustó. Y vaya, con esto comenzamos este video, ¿no? A ver, ay, 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 la animación no se quita, bro. Bueno, no es que no se quite, quiero ver, bueno, en el pase premium te suben varios niveles, pero aquí se queda así esto, ¿no? Acá tenemos ya el asval, es que cuando compras el pase premium te dan, bueno, te dan los niveles, creo que te dan los primeros 12 niveles, si no me equivoco, y todo lo demás. Entonces, acá tenemos también al señor Ghost, tenemos el asval, tenemos el emote, bro. Ponemos emote y en cuál lo puedo poner, a ver. Yo creo que, yo creo que en este, vale. Ponemos emote, damos en continuar, tarjetita de vista de pase de batalla. Tenemos, bueno, estamos reclamando todos los premios, lo hacemos un poco más rápido, porque como te dije, este video va a tardar tantititito, entre que va a ser la amante rey y voy a estar haciendo otra cosita, pues por eso, ¿no? Pero, en verdad, quería comenzar con esto, estoy muy emocionado, muy ilusionado, y también, obviamente, muy, muy agradecido con él hasta el 16. Ojo, en verdad, una vez más, Manu, muchísimas gracias, esto no me lo esperaba, es un regalazo para mí, te lo juro. Así que, ahora sí, había hecho mis cuentas y según yo, me alcanza para 8 tiros. 8 tiros, porque iban a ser los cut points del pase de batalla, pero como ya me lo han regalado, muchas gracias otra vez. Pues ahora van esos cut points a todo esto, nada más para conseguir a esta hermosura de Manta Rey. No me importa que digas, no importa si no te gusta, a la mayoría de la gente le gustó esta skill, de verdad. O sea, yo no he visto a nadie que diga, está fea, y es que no lo está. Es muy aesthetic, está muy kawaii, está muy así. Yo que soy fan de las skins de chicas más que las de batos, pues ya sabes, ¿no? Luego tenemos también un Arctic 50, bastante potente, si me gusta también. Tenemos un batecillo ahí, a mí se me hace un poco normal, pero está bien. Y tenemos también un marco, otro marco kawaii que también me gusta. Obviamente, ¿qué queremos? Pues queremos a la Manta. Y bueno, ya todo lo demás son este tipo de premios, con pinturitas azules, moradas. También tenemos aquí, pues, lo que es otros camos. Pero bueno, vamos a darle, chicos, a lo que venimos. Porque te digo, no quiero demorarme mucho, no va a haber ritual ni nada. Simplemente esperemos nos toque esta chica. Así que, por 7 cut points, Activision nos va a estar dando el primer giro. A ver, ¿qué nos da? Ah, no, es que, es que, a ver, te voy a estar diciendo algo, bro. Yo lo veo difícil que me salga esta. No sé por qué tengo una mala sensación con este tipo de cajas. Solo una vez me salió un arma épica y nada más, brother. O sea, para de disfrutar, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el primer giro. Vamos por el segundo giro. Manta Rey, por favor, por favor, por favor, salme. De verdad, salme. De verdad, de verdad. Vamos a encontrar y avanza más, avanza más. No, no, más. No, loco. Es que, es que yo siento que, como te digo, si se va deteniendo en el azul, en el verde, dices, ya fue, no me tocó. No es como que de repente se pase a los morados, ¿no? Pero bueno, vamos a ir. Van dos. Te digo, si mis cuantas están bien, estoy casi seguro que sí, me alcanza para 8. Entonces, vamos de nuevo y otra vez. De verdad, de verdad, te estoy rece y rece porque quiero que me salgas. Vamos al tercer giro. Damos, eh. Vamos al tercer giro o damos el tercer giro. Y Activision nos va a estar sorprendiendo con... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no, no! ¡Ven, no! ¡No, loco! ¡Loco! Dije, ya pasó, ya pasaron todos los verdes. Ahora sí me la va a dar. No me dio ni más. No me dio nadita, nadita. Nada más acá mi pistolita azul. Tenemos tres ya. Y el siguiente cuesta 50. 50, loco. Y no, 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 no. Es que esto está... Siento que voy a salir perdiendo y llorando. De verdad, me voy a ir llorando. Pero bueno. Esto quiero que sepan. Ya se los dije y se los repito. Si doy más giros es gracias a Manu. ¿Ok? Porque iba a dar unos tres o dos máximo. Pero bueno. Si salga lo que salga, de verdad, muchas gracias. Aunque sea la ilusión, me dura bastante más. Así que vamos con el siguiente. Por el cuarto giro. Son 50 caught points. Y... ¡Activision! Nos van a estar sorprendiendo con la Manta Rey. Ah, se creó. No. No, no, no. Ya fue, ya fue. Es que ya fue. Es que ya fue. Ya fue, bro. Me habían interrumpido y te estaba a punto de explicar que yo ya he visto varios videos, varios sorteos, varios directos de personas tirándole para sacar a la Manta Rey. Y en todos coincide que en los primeros giros, antes de los primeros ocho, le sale algo épico máximo dos. Obviamente, la Manta Rey está en eso, pero resulta ser que ahora me sale a mí el Arctic. Loco, no me quiero ir, señor Stark. No me quiero ir sin mi Manta Rey. Por favor, Activision. Por favor, socórreme. Socórreme y ayúdame a conseguir esta Manta Rey. Vamos al quinto giro. Y cada vez quedan menos. 60 caught points. Activision. Activision. Me va a estar dando la Manta Rey. Vamos, ahí ya, ya. No, no, no. Se paró ahí, loco. Loco. Es que ya es muy difícil. Ya es bastante difícil que te salga otra cosa épica en los primeros. Vamos al sexto giro. Estoy ya, estoy ya un poquito no desanimado. Estoy bastante contento por lo que ya te conté. Pero sí, porque siento que ya perdí la oportunidad de la Manta Rey. Y es que está impresionada, está hermosa. Pero bueno, está bien. Está bien, Activision. A ver. Me calmo tantito. Y vamos a darle el siguiente. Aquí te digo, no la estoy diciendo tanto de mucho texto. Pero quise hacer un video agradeciendo y llevando las otras cajas. Entonces vamos a ello. Por 85 caught points. Activision. ¿Será que puedo ser yo tu consentido en esta ocasión? Ya. No, no. Ya se fue. Ya se fue hasta allá. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. No. No, estuvo a uno. Estuvo a uno. Estuvo a uno. No indica que no. Que me voy a quedar con las ganas. Pero vamos a ello. Para que ya no sea tanto texto. Y el video no dure 20 minutos. Así que. Por 100 caught points. Esto sé que no es el pase de batalla. Así que no hay problema. Activision. Nos va a estar regalando la Manta Rey. No, ya se fue. No, ya, 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 ya. No. No. No, no, no. Ahora sí, nada más queda uno. El que sigue es el último y nos vamos. El que sigue es el último. Es más. Si me quiero poner super exigente. Podría tirar hasta otro. Pero bueno. Creo que no es el caso. O no sé. O no sé. Pero bueno. A ver. Bueno, ya. El último. Es que. 291. Según yo. Esto todavía no es el pase de batalla. O bueno. El que sigue todavía no. Me van a quedar 200. Pero te digo. Yo había hecho mis cuentas. Y este será el último. Así que bueno. Posiblemente. Muy seguramente. 99% seguro. El último. Activision. Nos va a estar regalando. Ahí ya se fue la Manta, bro. Te dije, bro. Te dije, loco. Te dije. No me salió. Es que. Es que. Le damos otro que. Le damos otro que. Estoy tentadísimo. Tentadísimo. A full. Pero yo creo que no, chicos. Yo creo que no. He aprendido mi lección. De que. Puede ser que te salga bien. Gastarte el pase de batalla. Pero si te sale mal, brother. Ouch. Ouch. Porque ayer casi me quedo sin pase. Así que bueno. Nada. Lástima. No salió. Salió el Arctic. Estuvimos muy cerca. Así que sin más. Gracias por el apoyo. Y nos vemos en el siguiente video. Chau. 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 Oh, oh